¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos presentándoles una vez más esta edición del Informativo Católico San José. En este día 13 de noviembre del 2015, que ya nos vamos preparando para las próximas festividades de la Purísima. Cuando veas al sacerdote elevar el pan y el vino, asegúrate de que tu corazón sea también parte de esa ofrenda. Al sacerdote le corresponde la misión de ser mediador entre Dios y los hombres. Él es quien en nombre de todos presenta el objeto de la ofrenda al Padre. Es necesario, pues, que coloques tu alma en la patena y veas cómo se eleva a Dios del cielo. Puedes unirte a las palabras del sacerdote y decirlas desde el corazón. Iniciamos con las noticias de la Iglesia. La parroquia de San Juan Bosco ha venido realizando diferentes actividades en pro de la construcción del Templo Parroquial, quienes ya han logrado un 90% de la obra. A partir de este próximo jueves, 26 de noviembre, darán inicio a una serie de actividades para recaudar fondos. El viernes 27 celebrarán juntamente el Día del Adulto Mayor y la celebración de la Medalla Milagrosa, hasta llegar al día 29 con la gran subasta ganadera. Preciados televidentes del Canal Católico San José, Dios los bendiga a todos. Quiero hacerlos partícipes de las actividades tradicionales que realiza nuestra parroquia Don Bosco para recoger fondos, pro construcción de nuestro Templo Parroquial. Pero no solamente recoger fondos, sino venir a sentirnos iglesia, integrados, sabiendo que estamos trabajando para la obra de Dios. Este año, a pesar de que la sequía nos ha golpeado terriblemente, de los muchos problemas que podemos tener en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, hemos querido realizar una feria aún más grande que los años anteriores. Los otros años habían sido dos días, pero este año comenzaremos desde el día 26 y concluiremos nuestros festejos el día 29. Y quiero hacerles una cordial invitación a todos ustedes, hermanos, no solamente para que se hagan presentes, sino para que traigan su donación a la parroquia Don Bosco. Nuestras celebraciones comenzarán el día 26, habrá una mascarada tradicional, queremos fomentar estos valores culturales de nuestro pueblo, habrá música, y los invitamos a venir con su disfraz, no queremos disfraces ni de brujas, ni de demonios, ni de cosas raras por ahí, sino estos disfraces que identifican a nuestra cultura y a nuestro folclore nicaragüense. El día viernes es el gran día del adulto mayor. Por cuarto año celebraremos el reinado de nuestras hermanas adultas mayores. Participarán 11 candidatas de los diferentes grupos y pastorales de la parroquia. Este reinado tendrá lugar a las 2 de la tarde. Y como ese día cae también el día de la medalla milagrosa, los invitamos ya desde el día 18 a la novena de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y al terminar el reinado el día 27, las candidatas o las damas y la reina participarán en un desfile de carrozas, juntamente con la imagen de la medalla milagrosa, habrá una banda, habrá participación de la hermandad de la cofradía. Y usted está invitado a participar a partir de las 2 de la tarde. La procesión será a las 4 y la Santa Misa a las 5 y media. Día sábado 28 es el día de nuestro desfile hípico. Por la mañana habrá una actividad para los niños. Y a partir de las 2 de la tarde lo invitamos a que venga con su caballo y se integre a este desfile hípico. Lo único que pedimos es que no venga ninguna persona en estado de ebriedad, que no transformemos esta bella actividad cultural parroquial en un desorden. No queremos que haya presencia de personas ebrias en este desfile hípico. El año pasado contamos con más de 200 caballistas y usted hermano y hermana que tiene un caballo que participa en los desfiles hípicos. Véngase para acá, para la parroquia, el día 28, a partir de las 2 de la tarde para apoyar esta bella obra que es la construcción del Templo de Dios. A partir de las 6 de la tarde, ese día 28, habrá una tarde familiar. Estar de vaquera, venga si usted con su traje vaquero, premiaremos al mejor traje vaquero porque tenemos que infundir alegría en esta nuestra celebración. Domingo, además de las eucaristías que serán a las 5, a las 8 y a las 12 del día, tendrá lugar la gran feria subasta ganadera, cuarta subasta ganadera. Gracias a los 31 hermanos y hermanas que ya han donado reces o caballos para esta gran subasta. Hermanos, si a usted le llegó la carta de petición solicitándole una red, si no la ha traído, no nos la ha donado, ¿qué espera? Estamos esperando nosotros su donación, pero también que el día de la subasta, que será el domingo 29 a las 2 de la tarde, usted pueda venir a compartir con nosotros y ojalá llevarse un caballo, llevarse una vaca, llevarse una novilla, porque de esta forma estaremos cooperando con las obras de la parroquia. Y seguimos pidiendo, hacemos un llamado a todos, lo que nos puedan donar para esta gran feria parroquial, necesitamos arroz, pollo, frescos, aceite, regalos para la tómbola, azúcar, todo lo que usted pueda donarnos será bienvenido, puede traerlo aquí a las instalaciones de la parroquia Don Bosco, porque aunque ya hemos avanzado mucho, nos faltan todavía muchos detalles y solo con su ayuda podremos sacar adelante esta obra de Dios.